Te van a quedar ni los calzoncillos Y yo voy a entrar al Ecuador Y voy a ser candidato al presidente de la república Ese candidato al presidente de la república ¡Ay, voy a ser presidente! Tendrás que matarme porque será tu vida o la mía Un inacto, irresponsable, incapaz Animal, un mamacho, bestia Un perfecto imbécil Es una basura, un mamarracho sin palabras Una simple basura Cobarde, mamarracho Ignorante, tarado, maricón Inacto, del bebo Un hombre que proviene de las drogas ¡Oye, aquí, aquí, aquí! ¡Viva el cáncer, carajo! ¡Viva el cáncer! Que no vean en mí a mi padre Yo repudio el ataque a Bolillo Gómez Yo renuncho a la selección ¡La patria es de todas! Es de todos, falto yo Dalo no es mi nombre, mi nombre es Abdala Sí, como mi padre Sí, como mi padre Ven en diciembre, digo el 33 Onde ven y volamos a escapar Ven tú si quieres, pero yo no voy Pues yo no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión No quiero bailar Un amargador no quiso bailar Se fue un rincón y se puso a llorar ¡Tomen, a la piedra! ¡Se fue un rincón y se puso a bailar! ¡Viva el cáncer, carajo! Todo el mundo baila Todo el mundo en la prisión ¡Se fue un rincón y se puso a labia! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Viva la patria! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Se fue el ritmo y se puso a llorar ¡Ahhh! Y le dije así ¡Ahhh! ¡Todo el mundo va a ir mal! ¡Valer mundo, en la prisión! ¡Bailando, en la prisión! ¡Viva la pésina! Y dijo ¡Es qué 섭 ama! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Es mi Ángel! ¡Líga Tragán! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡ penetrira la patria! ¡Viva la patria! ¡Gracias! 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 No, 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 no. Tengo que estar disponible. En la medida que me necesite mi provincia, mi ciudad, estaré presente. También habló sobre el actual gobierno. Admiro la fortaleza del señor Moreno de quien tomo por su propia vida porque este señor dentro de esa vorágine de mafiosos que quieren cercarlo y apropiarse de él en 20 días ha hecho lo que no han hecho en 20 años. Tras su destitución en febrero de 1997 se abrieron dos procesos legales en su contra. Una vez que ambos casos prescribieron Bucaram de 65 años planifica su llegada para este sábado a Guayaquil después de 20 años de exilio en Panamá. Esta es la cancha principal del complejo deportivo Cisne 2 ubicado en el suburbio de Guayaquil. Aquí se ha anunciado para este sábado la llegada en helicóptero del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Sin embargo a la fecha solo hay una autorización por parte del municipio para la utilización de las instalaciones pero no para un aterrizaje. En la autorización del municipio se lee Considero procedente la ocupación de las instalaciones del complejo deportivo Cisne 2 condicionado a obtener la autorización correspondiente de la dirección de aviación civil especificando que es de exclusiva competencia de la DAC las rutas aéreas y la llegada que ellos determinen De no ser así, esta autorización no tendrá validez Firma Jorge Arosemena Gallardo, director de deportes Solicitamos vía correo electrónico una entrevista a la dirección de aviación civil pero hasta el cierre de este informativo no obtuvimos respuesta Al Ecuador Presidente Prende la cámara, gracias solo En su tierra Gracias capital ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva su tierra! ¡Presidente! ¡Viva la patria! ¡Se los olvida Guayaquil! Sí Estamos llegando, viste, que cosa más hermosa, 20 años mismo Gracias muchachos Como se han bajado de hijueputas A estos rivales míos los dejan botados en las calles Sí, pues sí, entonces toma mal fácil, los dejan todo de ahí Vión ¡Ven a ¡Diez, venga! ¡Diez! ¡Diez! ¡Diez, de a la de los pobres! ¡Diez! ¡Ven a la de los pobres! eso, puta es el pueblo porque los pillos es que deberían, es que estar aquí en la prisión no están, se encuentran en Panamá, es disfrutando, es la plata del pueblo ecuatoriano masa, el 17 de junio llega a apelar, yo le he dicho a Ecuador, tu me has hecho este daño como espado y sus políticos y me lo van a respaldar sin mi mente porque sea lo que adoraría, es que yo ganara ese juicio, y ahora, y ahora la prensa del país no pudo calificar de mejor manera al municipio de Guayaquil cuando atendiendo a una invitación del alcalde Ingeniero León Febrez Cordero, recorrieron su interior aquí ni el suelo que se pisa es seguro, menos aún el techo a puntalada con caña se encuentra esta cúpula ubicada del lado de la calle Pichincha un temblor de 5.5 grados la haría venir abajo como abajo se vino, la moral de quienes efectuaron, un recorrido de miedo en el departamento de Catastro las fichas tienen que ser buscadas sobre y debajo de mesas, sillas o archiveros destartalados no es de asombrarse entonces que hayan desaparecido 100.000 de ellas planeamiento urbano, es una maraña de documentos que se confunden entre la basura y el polvo el área de tesorería y rentas es un verdadero caos los terminales de computadora eran enfriados mediante un ventilador de pedestal y antes del 10 de agosto, desadaptados, los destruyeron intencionalmente en cada departamento existe una bodega, adecuada en cualquier lugar de la oficina a donde van a parar todos los muebles que por su uso y abuso ya no resistieron más su estado no difiere en mucho de los que aún se encuentran en pie el uso de la máquina de escribir es comunitario en cada departamento y los útiles de oficina son el resultado de donaciones de los usuarios todo lo demás, tierras patrimoniales, calles han sido subastadas rentas, ingresos, archivos, bienes han desaparecido un municipio vacío y saqueado todo lo que se pudo desprender del suelo o del techo se lo han llevado las lámparas de cristal francés del despacho del alcalde el piano del municipio, las centrales telefónicas, máquinas de escribir y para colmo de males, como no existen servicios sanitarios ni agua potable los usuarios hacen sus necesidades fisiológicas en los pasillos del edificio cuyo ambiente es realmente nauseabundo esto es el municipio de Guayaquil un sepulcro blanqueado que esconde la podredumbre física y moral que constituye el más fiel reflejo de lo que actualmente es Guayaquil una ciudad que ha tocado fondo sus presentaciones en la tarima, bailando, cantando y haciendo bromas fueron causa para que la prensa internacional le dedique cientos de noticias y reportajes a tal punto que se burlaban de las acciones del entonces presidente Abdalá Bucarán Ortiz gobernó nuestro país apenas 6 meses, desde el 10 de agosto de 1996 hasta el 6 de febrero de 1997 Bucarán fue sacado por una revuelta popular que contó con el apoyo del congreso de ese entonces que dictaminó su incapacidad mental para gobernar pese al poco tiempo que duró en el poder su gobierno está considerado como uno de los más corruptos de la historia justamente su caída se debió, entre otras cosas a las denuncias de corrupción en las aduanas compra de insumos para la administración pública mochila escolar, entre otras fuera del poder Abdalá Bucarán se refugió nuevamente en Panamá en un autoexilio que duró 20 años